Con mucho amor, para ti, y para más, pero, el grupo, y yo Me marcho ya desplazado Sin comprender cuándo te quiero Yo te di mi amor, vete a mí o tú me mataste Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Te prometo que cambiaré, ya no te vayas Hoy comprendí que no me quieres Porque a mi amor lo has traicionado Yo te di mi amor, vete a mí o tú me mataste Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Está bien, bebé Y que seas feliz Y que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Solo me queda llorar Yo te di mi amor, vete a mí o tú me mataste Mi amor 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 Mi amor